Gracias por continuar con nosotros. La desparasitación es un tratamiento de vital importancia que se recomienda desde el momento de la llegada de una mascota a la familia. Hoy en Información de Interés, algunos consejos sobre este tema. La desparasitación es un tratamiento de vital importancia para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Es importante tener en cuenta que debe realizarse con cierta frecuencia, ya que con él se evitan diferentes enfermedades tanto en perros como en gatos. Estas desparasitaciones son profilácticas o preventivas, pero en cualquier caso, en cualquier momento de la vida de nuestros cachorros, va a suceder que tengan problemas digestivos como diarreas. Aquí empieza nuestro paso número uno, que es tomar un coprológico. ¿Cómo se realiza? Con un frasquito como el que utilizamos nosotros los humanos. Tomamos la muestra más superficial del popó. La muestra no debe tocar el suelo, entonces es bastante importante este paso. Luego lo sellamos y lo llevamos a la clínica veterinaria o al laboratorio. Los resultados es muy importante que siempre estemos de la mano de nuestro veterinario, ya que es la persona encargada de decirnos qué tipo de producto se debe de utilizar, qué dosis se debe de manejar y a qué frecuencia se debe de administrar. ¿Tipo de producto por qué? Recordemos que no todos los desparasitantes sirven para todos los parásitos. Y es el médico veterinario el sabio, el encargado, de decir si tiene X parásito se debe de administrar X desparasitante. ¿Dosis por qué? No todos los desparasitantes se administran de la misma manera. Y esto va a depender del peso del cachorro. Este proceso es indispensable para conservar la salud de las mascotas, siendo ideal realizarlo periódicamente para reducir o eliminar por completo la carga de parásitos intestinales o externos, que afectan gravemente su salud. Y por último, la frecuencia. Dependiendo del parásito que tenga nuestro cachorro, vamos a determinar nosotros como médicos veterinarios cuál es el ciclo de vida de ese parásito en específico. Por eso es muy importante que se determine qué parásito es para determinar cómo se administra el desparasitante. Es fundamental hacerle un seguimiento a la materia fecal de nuestras mascotas y mantener al veterinario informado sobre cómo va su evolución, ya que el veterinario es el que determina si se extiende o si se pausa el tratamiento. Es muy importante realizar un coprológico de control luego de unos días de haber terminado el tratamiento. Así vamos a saber si nuestra mascota pudo eliminar completamente el parásito o si requiere repetir el tratamiento o cambiarse. La desparasitación debe realizarse en todas las etapas de vida de las mascotas, tanto en adultos como en cachorros. Se debe tener en cuenta que los cachorros pueden ser más susceptibles a parásitos internos, por lo que de manera paralela con la vacunación, se debe realizar un esquema de desparasitación indicado por el médico veterinario. Gracias por ver el video.